Sigan las reacciones después de la divulgación de un video en donde se observa como jóvenes infractores son sometidos a maltrato en el centro del Redentor, ubicado en la localidad de Tuncualito, en Bogotá. Los maltratadores serían funcionarios de la Policía Nacional. ¿Qué tal? Saludo cordial. Continúa la polémica por el video que está rondando en las redes sociales, donde se ve que efectivos de la policía golpean fuertemente con una tabla a menores de edad que están recluidos en el centro carcelario El Redentor, aquí en Bogotá. Los familiares de las víctimas salieron a hablar y esto fue lo que dijeron. Los caraticos mandan a los apoyos que les rompan vidrios para cogerlos a ellos así sin nada y pues eso los meten a un cuarto de persis, les pegan y los dejan ahí sin comida y sin nada. Sí, sí, mi hijo era una persona de que él dijo mamá yo no me voy a volar, pero ese día como el profesor, el educador le estaba dando varilla, dijo yo no me voy a quedar acá, el tipo le dijo que si se quedaba lo iba a acabar, entonces él dijo que se iba, él se voló hace un mes, pero él dice que le da miedo volver porque allá los tratan muy mal y por eso es que ningún niño se quiere, ningún muchacho ni joven se quiere quedar allá. El Procurador General de la Nación afirmó que va a iniciar investigaciones al centro carcelario El Redentor, aquí en Bogotá, y también a los siete policías que ya fueron destituidos de su cargo. Desde Bogotá, Carlos Poveda. A propósito del tema, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, anunció que la entidad aplicará el poder preferente para asumir de manera inmediata las investigaciones por el maltrato y los abusos a los que habrían sido sometidos el pasado 28 de septiembre cerca de 20 jóvenes de la Escuela de Formación Integral para Menores Infractores, El Redentor. ¿Qué tal, amables televidentes? Les cuento que tras el presunto caso de maltrato al centro de reclusión de menores El Redentor en Bogotá, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, fue enfático en asegurar que no solo es inaceptable, sino que también se deben emprender acciones legales. En este país, desafortunadamente, nos estamos acostumbrando a ver que todos los días se violentan los derechos de los menores y de los niños en Colombia, independientemente de su condición. Esto que ha pasado hace unas semanas y que se ha revelado hasta el día de hoy, no solo es inaceptable, es, digámoslo así, una afrenta contra un sistema que dice proteger los derechos de los menores. Yo creo que hay que caer con toda la drasticidad en este análisis, por eso hemos tomado la determinación de ejercer el poder preferente de la Procuraduría, vamos a asumir esa investigación. El ente de control también aseguró que cualquier falta o agresión a un menor de edad debe representar una doble falta, ya que la Constitución los protege y que no solo se debe investigar a la policía, sino que también se debe investigar qué está pasando dentro de la institución. Desde Bogotá, les informa Catherine Castaño.